Centro Democrático desmintió publicación que adjudicaban al expresidente Álvaro Uribe. Información falsa. El partido de oposición al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, denunció en sus redes sociales una presunta suplantación al esquepa de Estado y un mensaje que no fue emitido por el político antioquero, referente a la elección de Miguel Efraín Polo. Un mensaje que circuló en la red social X que se le adjudicaba al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y en el que supuestamente se refería a la elección de Miguel Efraín Polo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tuvo que ser desmentido por el partido Centro Democrático, del que hace parte político antioqueña, debido a que estaba siendo aplicado como si fuera un pronunciamiento oficial del esquepa de Estado por algunos usuarios de esta plataforma. Entregan la patria que les dio la posibilidad de ser senadores por unas monedas al estilo Judas. No les importa el rumbo al país, lo que les importa es terminar su periodo con los bolsillos llenos y huir del caos que provocaron como huyeron de los que entregaron a Venezuela. Se leyó en la cuenta que se estaría haciendo pasar según la colectividad por el expresidente, aunque en su nombre se puede ver como se cataloga en la categoría FAM. En la imagen adjunta a este mensaje se ve al menos 13 senadores que habrían votado en favor de Polo, que estaban siendo víctimas de señalamientos por la supuesta posición con respecto a las escogencias de este magistrado, que con 57 votos derrotó a Claude D'Angol, que sacó por su parte 47 sufrajes, y se convertirá en el reemplazante de Antonio José Lizarazzo, que se marchará del alto tribunal en febrero de 2025. Polémica por designación de Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional La escogencia de Polo como magistrado de la Corte generó como era de esperarse una serie de reacciones, entre quienes apoyaron la designación como los miembros de la bancada del Pacto Histórico y los que rechazaron la elección del Legislativo, como los integrantes de los partidos de oposición, el Centro Democrático y Cambio Radical que dejaron ver su preocupación por la manera en la que se estaría afectando la independencia del pueblo. Frente a los señalamientos de que el nuevo togado era el candidato del presidente de la República Gustavo Petro, el ministro del interior Juan Fernando Cristo negó tales señalamientos y trató de restar la importancia a las versiones según las cuales desde la casa de Nariño se hizo lobby por su aspiración, pues se logró cambiar siete votos a su favor, tres que originalmente eran de su contrincante y cuatro más, entre ellos los dos que en primer estado habían sido en blanco. Estoy seguro de que el Dr. Polo, como hubieran sido con el Dr. Tobar o la Dra. Daigón, van a preservar el equilibrio de la institucionalidad en Colombia. Va a ser una tarde importante la Corte Constitucional, que es el garante de los derechos de los colombianos, del equilibrio institucional, de la democracia colombiana y yo creo que felicitará al Dr. Polo y deseable la mejor de las suertes, expresó Cristo una vez se conoció estas lecciones. Es valido recordar que esta lección tuvo que hacerse por segunda vez, luego de que en la primera ocasión se registraron una alerta de presunto clauré, pues aparecieron finalmente 104 votos, dos más de los que se debían aparecer, pues habían 102 senadores en el recinto. A esto se sumó que, de acuerdo al de Scurginio, hubo 50 votos para cada uno, en un empate que es poco usual al momento de llevar a cabo esta clase de procesos en el legislativo, enfocados en los cargos a suplir. Quiero agradecerle al Consejo de Estado por haberme eternado a esta dignidad y al Congreso, especialmente a ustedes, por haberme designado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. E igual no te quiero hacerle una defensa fera de lo que es la Corte y cada uno de los más estados, quienes le han dedicado toda su vida y entrega, su objetividad e independencia a la defensa de la Constitución política, expresó el nuevo togado en su intervención.